1, 2, 3, 4 No sé si aún me recuerdas Nos sometimos al tiempo Tú, el mar y el cielo Que me trajo a ti Abrazaste en mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a verte Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella amanecer Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar tus textos Y andando en un segundo Un día verás que este loco de todo se olvida Mucho que pasen los años de largo y su vida El día de la despedida En esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo Ni quien me trajo a ti Y un día verás que este loco de todo se olvida Y un día verás que este loco de todo se olvida Mucho que pasen los años de largo y su vida Y me voy a escribir la canción más bonita del mundo Y un día verás que este loco de todo se olvida Y un día verás que este loco de todo se olvida Por mucho que pasen los años de largo y su vida Y un día verás que este loco de todo se olvida Y un día verás que este loco de todo se olvida Y un día verás que este loco de todo se olvida Si llegaste hasta acá, muchas gracias Por acá te dejo las recomendaciones de otros de mis covers Cuídate mucho y nos estamos viendo en próximos covers Bye